Bien, vamos a iniciar el cuarto módulo de este curso que quiere ser un módulo apegado un poquito a la práctica. Ya sé que es complicado con las nuevas tecnologías y con este método a distancia pero lo que quiero es que veáis la vertiente práctica de este módulo de técnicas y habilidades en materia de mediación. En ese sentido vamos a tratar de dar las claves del oficio del mediador en sus distintas fases tanto en la fase de premediación donde de persuadir a las partes para traerlas al proceso de mediación como lo que es una sesión inicial con la formalización del acta de inicio de la mediación y luego el complejo desarrollo del proceso de mediación para acabar esperando un acuerdo capaz de aunar los intereses de las partes en un acta final que también tiene que tener unos contenidos mínimos que son los que marca la ley. Por tanto iremos viendo esas distintas fases iremos explicando las técnicas y habilidades que el mediador tiene que ir necesariamente utilizando en cada uno de los procesos especialmente durante el desarrollo de la mediación y por ello he querido traer aquí a colación el concepto de mediación que nos da la directiva comunitaria la directiva del año 2008 en concreto la que se incorporó a través de la ley 5 barra 2012 en nuestro ordenamiento español y que define la mediación como un procedimiento estructurado sea cual sea su denominación en el que dos o más partes en conflicto intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo de resolución con la ayuda del mediador. La diferencia con la definición española radica precisamente en que la directiva hace hincapié en que se trata de un proceso estructurado ¿por qué? pues porque desde hace unos años especialmente en países americanos e ingleses empezaron a utilizar un procedimiento que tiene como finalidad tratar de resolver el conflicto en sí mismo no sólo dándole un tratamiento jurídico o buscando una solución legal sino yendo a la raíz del conflicto a los intereses que hace que las partes estén en conflicto y que posiblemente impedirán que tengan una relación normal aun cuando haya concluido un pleito en ese sentido decimos que los pleitos no solucionan los problemas la mediación sí que trata de llegar a la raíz del problema y a los intereses ocultos de las partes para plasmarlos en un acuerdo que definitivamente solucione el conflicto y esa idea de proceso estructurado en materia de mediación es la que vamos a tratar de explicar puesto que ya no es una cuestión que explica la ley sino que se explica a través de distintos cursos de especialización evidentemente en esta sesión online únicamente podemos hacer una introducción o una aproximación de ahí el consejo de que este curso lo completéis con formación eminentemente práctica donde podáis poner en funcionamiento todo lo que habéis aprendido en el mismo y es importante también que tengáis en cuenta que la formalización de la mediación es muy importante porque durante el proceso de mediación las partes no van a poder acudir a juicio en ese sentido es importante detallar el conflicto en el acta de mediación y además tiene un efecto interruptivo respecto de los plazos de prescripción y caducidad porque la mediación no va a impedir a las partes que si no llegan a un acuerdo accedan a los tribunales la mediación no impide el acceso a la justicia se sitúa antes del acceso a la justicia y deja la justicia como último recurso pero cuando se intenta la mediación se interrumpen los plazos de prescripción y se suspenden los plazos de caducidad sólo si termina sin éxito la mediación de nuevo se reanuda en los plazos quedando abierta posibilidades alternativas a la justicia como el arbitraje o la conciliación o el propio acceso a la justicia en definitiva os voy a tratar de orientar en el proceso de mediación desde el inicio durante su desarrollo y en la parte final haciendo hincapié en las técnicas y habilidades que tiene que manejar un buen mediador